hola soy paloma de tu canal madre agua y vamos a empezar con tu horóscopo esta lectura es para tu signo solar ascendente venus o lunar si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo pero si tienes dudas ahora mismo puedes llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resolver esas dudas así de fácil y si lo que deseas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es muy sencillo y durante el transcurso de tu lectura te digo cómo hacer así que vamos a empezar libre ha bienvenido respira profundo este es tu momento vamos a empezar tu lectura viendo las energías que se mueven para ti en este tiempo con este maravilloso profundo y revelador oráculo que te he traído en esta ocasión libre tiempo de definición ya te lo voy ya te lo digo porque me lo están diciendo vale muy bien y tanto que tiempo de definición mira tú tu estructura primero que nada para los que no me conocéis y es la primera vez que conectáis conmigo quiero comentarles lo siguiente para que sepan cómo es esta primera parte de la lectura del horóscopo de acuerdo estas influencias energéticas esto es un oráculo energético en el que se ve con qué vas a lidiar y de qué manera estas energías te van a influenciar a ti de manera personal primero que nada me indican libra hay una situación que se va a flexibilizar para ti es decir aquí puede haber algo que para ti en este momento esté mostrándose duro intransigente hasta incluso un poco imposible difícil y durante esta semana en la que me indican que no va a ser solamente una semana sino que tiene un tiempo de duración esta energía de 3 a 12 días en adelante escucha dicen de que tú vas a hacer unas gestiones vas a hacer unos movimientos no solamente amorosos aquí hay varias cosas que se van a presentar con flexibilidad vas a ver cambios de opinión cambios de postura donde la puerta estaba cerrada se entre abre no se abre completamente se entre abre las cosas van a estar un poco más fáciles más accesibles para ti de forma distinta a lo que ya se haya trabajado o se haya tenido contacto o interacción no es algo nuevo esto es algo que ya viene de atrás que se ha mostrado cerrado y ahora comienza a verse con un color más aperturado con una de una manera más flexible de acuerdo esto externamente con lo que tú te vas a encontrar que esto es muy positivo que las cosas no sean cerradas en el encanto ahora a ti cómo te va a afectar energéticamente la influencia en este tiempo me dicen que ciertas cosas que tú también vas a como que vas a dar un poquito tu mano a torcer hay cosas que vas a cambiar de perspectiva sobre el argumento el pensamiento o la idea en principio clara que puedas tener sobre una situación pero esto no es algo que simplemente te van a hacer sino que va a ser condicionado por una serie de notificaciones movimientos conversaciones que se van a dar en estos días ahora vemos en el tarot si es que estos movimientos van a partir de ti o van a partir de la otra parte persona empresa lo que sea de acuerdo pero van a haber cambios y esta situación que puede mostrarse tensa o intransigente variará bien y te digo otra cosa aquí hay una situación libre en la que tú vas a tener que mantener muy bien el equilibrio que vas a tener que sostener no va a ser para siempre es simplemente una postura momentánea hasta que obtengas algo que es para ti como que el hecho de mantenerte firme a pesar de que quisieras desbordarte salir huyendo o romper o cortar el mantenerte firme y mantener el equilibrio te va a permitir a largo plazo y cuando hablo de largo plazo no hablo de años se hablo de que es algo que a ti te conviene más guardar el equilibrio guardar silencio si es necesario que desbocarte o que decir o aclarar o cerrar acuérdate de esta parte cuando esté pasando de un espérate aquí mejor me calmo espero a ver cómo se como se asientan las cosas porque el asiento será beneficioso para ti si bien otra circunstancia con la que te vas a encontrar en estos días mira hay una situación que tú vas a tener que organizar que organizar que poner en claro que poner en su sitio aquí hay algo que ha estado un poquito dejado de la mano de dios y tú dirás no paloma yo lo tengo todo organizado lo tengo todo bien resuelto y yo te digo puede ser que tú lo tengas así puede ser pero hay algo con lo que tú te vas a encontrar que está un poco desbarajustado una situación en la casa con una persona un desorden aquí hay algo que está desorganizado y que va a ser muy necesario que tú pongas orden y control orden control e interacción es posible que sobre esta situación tú tengas que ser flexible en ciertas cosas sí pero aguanta el talante libra aguanta el talante y mantenga el equilibrio por otro lado influencia energética para ti cómo te va a influenciar me dicen que hay ciertas cosas que en estos días a ti te pueden hacer entrar en conflicto porque no vas a saber muy bien cómo gestionarlo que decidir o cuál es la verdad porque ya te digo que aquí va a venir es un tiempo donde hay información información que llega por mensajes por llamadas por conversaciones con personas inesperadas por reuniones que se dan y cuando hablo de reuniones no es que vamos a quedar a las 5 en la oficina de tal no necesariamente así es hablo de reuniones en las que tú te encuentras con una persona en la calle y te cuenta dos cosas que tú dices ostras esto no me lo esperaba aunque no se lo indiques a la persona a ti te va a convenir esa información para ti aunque esa persona ni sepa que te está haciendo un favor pero aquí van a haber cosas que te van a hacer cambiar de opinión hacia positivo respecto a algo que en principio tienes muy claro hay variaciones de acuerdo ahora y aquí si vamos a la parte yo te lo digo y tú lo vas a orientar a tu situación personal hay algo que está por medio que todavía no se ha sentado que es una situación que está inacabada que tú todavía no puedes decir si tengo toda la seguridad o la seguridad del sí la seguridad del no si yo te pregunto es sí o no tú me dirías pues no lo sé si es para adelante si es para atrás me quiere no me quiere me aceptan no me hacen me aceptan saldrá esta situación o no saldrá yo te digo una cosa yo no sé qué es la energía habla de la sinfonía inacabada esto esta energía dice de que hay ciertas cosas libra que tú todavía vas a tener que gestionar que trabajar que estará por ello conversaciones pendientes aquí hay algo que todavía no se define cambia pero no se define aún porque necesitará de mayor interacción como esta parte es energética yo quiero que tengas en cuenta que esto puede ser por ejemplo una transacción donde se hagan falta documentos una un diálogo con una persona especial donde hagan falta implicación demostración de sentimientos reacciones reales voluntad de cambio si aquí hay cosas recuerda la parte energética no habla de acciones por eso luego es el tarot en esta parte de influencia energética hay ciertas cosas que van a necesitar tu interacción una interacción en la que va a ser necesario que seas conflicto flexible que no entres en conflicto y que escuches para estar atento al cambio porque porque toda esta situación te trae precisamente estos aires de cambio y porque te hablo tanto de documentos y de gestiones con otras personas porque aquí yo veo que algunos de ustedes libra aunque no sea de forma inmediata van a conseguir algo que tú hace tiempo gestionas en la cabeza que puede ser un deseo o puede ser un proyecto que tú ya lo tengas andando que hablan de mudanzas viajes traslados cambios de trabajo compra de vehículos todo lo que tenga que ver con movimientos de un lugar a otro tanto sea para ti como para alguien con quien tú estés involucrado en ayudarle a concretar ese movimiento o ese viaje si me expliqué bien y tú me preguntarías si estuviéramos en una lectura personal y te salen estas energías yo te digo cariño mío decir no te preocupes es muy fácil el procurar no preocuparse en lo difícil porque uno es el que está viviendo los temas y entonces uno dice así que fácil dar el consejo aplícate lo no y esa parte yo la sé yo también soy humana pero qué pasa aquí aquí me están hablando y déjame que te lo así es cuando empiezan a hablar bien mira aquí hay una persona que le cuesta mucho acercarse que quiere en el fondo dar su brazo a torcer sobre una decisión o una postura que ya ha asumido esta situación si es sentimental libra si es sentimental esta persona da su brazo a torcer y donde no hay comunicación hay cerramiento hay inactividad comienzan a haber movimientos esto es algo que no es nuevo para ti es algo que tú ya conoces y que todavía no está cerrado incluso más adelante hablarán de cambios de situación positiva entre ustedes dos ahora hay ciertas dudas de esta persona no sobre el sentimiento no sobre ti sino sobre cómo ejecutar el cambio cómo moverse ustedes van a tener una conversación en la que se verán las caras yo sé que algunos de ustedes tienen interacciones con personas que están lejos y por lo tanto el verse las caras físicamente piel a piel es difícil pero se verán las caras aunque sea por videollamada por skype por todas las tecnologías que hay hoy en día y te dicen sobre todo fíjate en su mirada porque una cosa es lo que su boca diga y otra cosa es lo que sus ojos te revelen este es un tiempo especial libra donde van a haber confesiones de confesiones no te confieso que te fui infiel te confieso no son confesiones de posturas del por qué se hicieron las cosas que se hicieron mejores o peores pero fue mismo mi movimiento estuvo suscitado por esto por esto por lo otro mi acción mil congruencia o lo que yo pensaba que era correcto y también van a ver ciertas peticiones del tú implícate yo siento fuertemente que hay alguien que te va a decir aunque haya cometido un error aunque esté esquiva esta persona esta persona te va a decir que hay algo que desea que tú también cambies o que te vuelva participativo libre lo verás porque lo que sucedió entre ustedes tú dirás no yo le di todo todo estaba hecho yo fui la mejor yo fui el mejor cariño mío una cosa es tu perspectiva sobre tu movimiento y que puede ser y otra cosa que no le estoy dando la razón es lo que la otra parte considere de igual manera que tú y a veces ahí es donde nosotros decimos lo hice todo bien y luego viene y me dice tal cosa porque su apreciación real o no pero es su idea ya que hay algo que dentro de su verdad te dirá sobre ti para proyectar un cambio entre los dos que se tendrá que trabajar si bien vale debo decirte también de que hay algo en lo que tú te estás encaminando que vas con mucha seguridad y que a veces te flaquean las piernas es como si si parezco yo muy seguro que lo tengo muy claro y de pronto uy pero en el fondo en tus adentros en tu mayor secreto como si tuviera ciertas dudas me dicen que no varíes la idea principal que tienes hay matices que son que serán necesarios pero la prioridad que tengas mantenga porque lo vas a conseguir y no sé qué es y ahora vamos y aquí tengo varios tarot y quiero saber cuál es el que me indican que te lea y me dicen que es muy bien vamos por ahora sientes que hay una persona que ha sido desconsiderada contigo de la palabra es desconsiderada no ha tomado en consideración no ha tenido buen criterio espera que este corte es distinto hay cuatro bases me dicen vale vamos a hacerlo así empezamos con temas de justicia pero no solamente de justicia legales sino de justicia en general hay una situación para ti libra que por fin va a cobrar justicia es decir aquí hay desenmascaramiento de algunas personas que han sido desleales no digo la palabra traicionera aunque también podría entrar pero que han sido desleales y hay cosas que salen a la luz algunas no presentes algunas que vienen del pasado me dicen también de que muchos de ustedes van a tener documentación que mover en este tiempo esta documentación vamos a sacar aquí vale muy bien me dicen procura tener mucha vigilancia en todo lo que sea firma de documentos no porque sea negativo sino porque pueden haber errores ve una persona con la letra a con la letra j con la letra c y que puedes estar lidiando o que tienes que ver con esta persona o que hablarás en estos días me dicen que se va a equilibrar a tu favor una situación en la que tú sientes que no tienes nada que hacer ya como que todo depende de la otra parte todo depende de ahora estás a la expectativa como si no pudieras hacer nada al respecto me dicen aquí de que hay una idea que aunque con temor tú la contemples se te da no sé cuál es se te da y yo te pregunto tú consideras y yo sé que esta lectura es general y sólo para algunos resonar algunas cosas y para otros otras pero yo te voy a hacer esta pregunta consideras que hay una persona en tu vida que se fue como sin motivo o que las cosas entre ustedes no resultaron o no están yendo bien porque hay como una un tinte de de sin razón porque aquí yo veo la sin razón a qué cosas que se han dado negativamente para ti libra sin razón tú lo preguntas te lo pones a pensar y dices es que esto no tiene ni pies ni cabeza esa situación que se ha mostrado que se ha dado sin razón se reajusta este reajuste va a pasar por un periodo de movimientos no va a ser hoy así y mañana todo lo contrario es un reajuste me hablan de la vuelta definitivamente así vuelve una persona que se fue de tu vida aunque tú la hayas echado porque yo veo que ustedes no están teniendo contacto de una manera poco clara e incluso si se puede valorar injusta esta persona tiene un pensamiento muy claro es con esta si no me equivoco con quien tú vas a tener una conversación en la que se miren a los ojos me dicen que algunos de ustedes han optado por hacer velitas de miel oraciones meditación y que incluso yo te digo esto y que incluso tú sientes que hay una conexión más especial que las que hayas vivido anteriormente la emoción ligada a este sentimiento y esta situación no solamente la vives tú esta persona también la vive aunque no haya habido contacto y movimiento esto es algo que se dará próximamente me dicen que hay muchas cosas de las que hablar y ponerse al día porque van a ver concreciones de futuro entre ustedes dos concreciones de futuro es decir de aquí de estas conversaciones no se va a llegar a la nada aquí van a ver o volvemos o no nos vemos pero aquí hay concreciones de futuro esta expresión es muy importante vale dicen que hay algo de lo que tú estás ya aburrido que incluso puedes haberle puesto un tiempo de finalización en el que tú dices mira si no viene hasta aquí o ya perdí tanto tiempo o esto ya no tiene más dice que que me marcan aquí la historia de las de las arañas no las arañas que están mucho tiempo en un lugar tejen y tejen telarañas esperando poder capturar y tal y luego cuando ya eso está consumido se mueven del lugar no aquí me dicen hay algo que para ti incluso ya teje telarañas de lo antiguo de los no de lo denso esto tal como está variará pero no eres tú quien se mueva aquí te aquí te decía espérate que ven el tarot a ver quién se va a mover me dicen quien se mueve es la otra parte y esto comienza a salir a relucir poco a poco lo que realmente sucedió hay cosas que tú desconoces libra hay cosas que desconoces y que empezarás a saber y aquí hay un consejo que no te lo doy yo te lo dicen aquí cuando esta persona tome contacto si tú realmente quieres tener no necesariamente una reconciliación porque a veces uno simplemente quiere oye pues yo quiero saber qué pasó no quiero saber nada de esa persona pero quiero entender qué pasó independientemente de tu finalidad final no tu objetivo final con esta situación te dicen no le cortes déjale hablar procura que se extienda acuérdate de esto sé flexible procura que se extienda porque te enterarás de cosas que ni por asomo se te pasaban por la cabeza interesante para las personas de libra que tengan pareja en este tiempo me hablan de procurar con esta misma tener cambios movimientos aumentar el romanticismo procurar un poquito de de trabajar la pareja la pareja eh no como padres no como como trabajadores no no como pareja activar la parte de la pasión activar la parte del romance de acuerdo te lo digo a ti porque eres tú el que me está escuchando pero si fuera esa persona se lo diría también porque me dicen que aquí hay algo que se está como volviendo un poco monótono y que necesita reactivarse no es por falta de sentimientos es como que hubieran entrado algunos de ustedes un poquito en rutina vale ahora yo también veo aquí y esto sí que va con esto y esto está muy claro eh libra aquí han habido temas o estás pensando que esta persona está con alguien más o esta persona te dejó por otra o tú estás con alguien que tiene pareja porque aquí yo veo que tú observas a alguien que tiene alguien más y tienes interés sobre esa persona y me dicen y esto está muy claro si tú estás en este tipo de conexión conversaciones llegan hay tres muy importantes que se van a dar no tengas miedo a decir lo que piensas pero primero procura que sea la otra parte quien hable y se explique dos si tú estás con una persona que tiene pareja es posible que en estos días tengas difícil difíciles los encuentros o la interacción ¿por qué? porque la pareja me dicen que está un poquito en tema de lucha o se está dando cuenta o algo le huele a chamusquina o hay algo que puede observar de variaciones en su pareja y que le está pareciendo raro y está en plan fiscal está observándolo todo mirándolo todo atento a todo y es posible que esta persona con la que tú estás yo no sé si eres tú quien tiene la pareja o es esa persona con la que estás quien tiene la pareja tú aplícalo a tu situación aquí la idea es cuidado con la pareja porque si tú estás haciendo algo es posible que se note y por lo tanto va a sugerir cierto distanciamiento que no es por falta de intención de ganas o de sentimiento es circunstancial acuérdate de esta parte es tiempo de ser flexible de mirar las cosas con perspectiva resolver lo que se tenga que resolver con mano izquierda para tu beneficio ¿bien? vale aquí hay una cita que está programada por lo que veo y va a ser muy importante que te fijes en las horas ¿por qué? porque veo que puedes llegar a alguna cosa con cierto retraso ¿vale? aquí hay dos partes o tú puedes llegar no paloma yo soy la persona más puntual si ya sé lo que me vais a decir algunos yo te digo que tengas cuidado con las horas porque hay cosas en las que te puedes atrasar y también que se pueden atrasar contigo es decir y esto va con citas con reuniones con pagos también que tú dices me tenían que pagar el 5 y no me pagan y el 6 y no me pagan y el 7 y no me pagan y esperemos que el 8 ya te paguen pero aquí hay algo que llega con retraso pero que por fin llega así que tranquilidad libra respecto a los retrasos porque aunque se ven marcados no es que no se vayan a dar si se dan incluso veo aquí es que esto es curioso vas a tener vas a empezar a tener alineamiento con tu destino y te van a dejar saberlo el universo te va a dar esa información porque vas a empezar a ver si es que no las ves ya muchas sincronías numéricas no números repetidos eso es aparte sincronías numéricas esto es cuando tú te empiezas a alinear con lo que te corresponde vivir bien vale aquí también me están hablando es que mira que curioso aquí me hablan de que vas a tener algunos de ustedes eso sí van a tener la sorpresa de una persona que parecía completamente desapegada que tiene una confesión de sentimientos que a ti te hacen suspirar esta persona viene con intención de cambio de armonía de productividad de compromiso y tú necesitarás sanar algunas cosas que esta persona generó en ti por una falta de compromiso o de complicidad o de implicación que tú vas a observar con ganas de ver cuánta verdad hay en su promesa o en su idea futura es algo que irás viendo cumplir te dicen es algo que irás viendo cumplir hay ciertas conversaciones que se van a dar sobre todo entre las 3 y las 8 de la tarde en esta parte de la firma de documentos que te veía aquí hay cosas que han estado atrasadas de forma legal por lo que veo y en este tiempo comienzan a moverse movimientos de papeles veo aquí vamos a sacar una más espérate Libra sabes que hay una cosa que tú tienes que organizar en tu casa en tu casa en tu entorno con tus amistades yo no sé pero aquí hay algo que necesita que tú pongas orden y yo no quiero sonarte mala pero en estos tiempos y te va a durar más o menos unos 7 días de buena suerte donde tú digas ostras esto no lo encontraba y ahora lo he encontrado llegaba tarde y el autobús se paró porque me vio que iba a subir veo momentos pequeños que son importantes no son trascendentes pero son importantes en los que vas a tener buena suerte buena suerte en general me sales aquí con la pata de conejo literalmente y sobre todo en temas económicos te voy a decir una cosa que está referida a la parte íntimamente económica hay algo que tú vas a gestionar en estos días yo te veo recibiendo dinero por un lado veo también de que hay una situación que se ha estado alargando de título económico que puede ser con intervención legal o de persona a persona que pueden haberte adeudado cosas o que tú debas y necesites cumplir esas obligaciones me dicen que en estos días se llega a una gestión y pacto en el que tú te sientas tranquilo por esta parte que estaba a ti suponiéndote un pesar una pesadumbre ¿vale? si esto tiene que ver con una deuda personal si le presté a mi prima le presté a mi amigo escucha dicen aquí esta persona necesita un poquito de ¿qué pasa con lo mío? te lo digo en serio porque si tú no se lo haces vamos a decir recordar que esta persona se acuerda recordar esta persona lo alarga si tú se lo dices se siente en compromiso y te lo paga ¿vale? eso sí dependiendo de los importes habrán fracciones si esto es tanto legal o personal ¿sí? esto va a ser fraccionado no va a ser el total sobre todo dependiendo de los importes si te deben cinco duros pues los cinco duros sí que están pero si los importes son mayores va a haber fraccionamiento en los cobros y en los adeudos es decir tanto lo que tú tengas que cobrar como lo que tú debas por lo tanto si te permiten este fraccionamiento significa que tú alivias la parte económica de la deuda porque se llegan acuerdos ¿sí me expliqué? y si hay alguien que a ti te debe venga Libra a llamar a picar puertas y decir ¿dónde está lo mío que lo necesito? porque si no se lo dices a esta persona se va a hacer un poco la 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 me olvidé ¿bien? vale este es un tiempo muy pasional Libra de mucha intensidad de mucha pasión de ganas de contacto por lo que estoy viendo hay alguien a quien le llamas la atención le llama mucho la atención es posible no te enfades puedes que tú tengas pareja que tú estés soltero que yo no lo sé como tú estés pero vas a empezar a despertar mucha pasión que dicen hola ahí va Libra te lo digo en serio pero aquí hay que tener un poquito de matiz y cuidado Libra si tú estás soltero no te voy a decir lo que debes hacer yo simplemente te digo lo que te va a venir aquí hay una persona que tiene una intención física si esto es algo y física pero tiene una característica particular que es aunque yo tenga ganitas contigo te puedo pintar la idea del noviazgo de relación y me dicen una vez cumplido satisfecha su deseo pasional hace puerta pero me dicen que si tú observas bien su movimiento te darías cuenta que es una persona que está yendo demasiado rápido a la parte pasional por lo tanto si tú consientes esta interacción has de tener en cuenta que sabías a qué venía pero aquí también hay alguien que veo que va un poquito más tranquilo que permite tu gestión del tiempo y que esta persona contigo pueden hacer un gran clic y esto va más rodadito la otra persona es como visto no visto depende de ti lo que quieras aceptar de todas maneras Libra como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía tu situación la de esa persona qué pasa qué quiere cuándo cómo por qué llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil ahora vamos con el oráculo del Tao muy bien me gusta mucho lo que te dice porque te sale la carta de la familia que habla de vínculos de sangre de almas gemelas que se reencuentran de vida relaciones íntimas yo te he dicho es un tiempo muy pasional y de herencias las herencias no solamente marcan herencias económicas sino también de linaje de acuerdo aquí hay cosas que te corresponden por ley de vida tener y esto es un tiempo en el que irás viendo qué se da espero haberte podido ayudar pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es muy sencillo solo tienes que estar suscrito al canal muy importante y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo y el comentario que te pido Libra es refiriéndome a estas energías y a esta predicción qué es lo que deseas que suceda y ya está súper sencillo así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bendición